Saludos y buenos días a cada uno de ustedes. Mi nombre es Tony Santiago. Les voy a traer una corta meditación o reflexión de la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar de la paciencia de Dios. Dios y la paciencia. En segunda de Pedro, en la Biblia, en el capítulo 3, versículos 15 y 16, dice, y tener entendido que la paciencia de Dios, nuestro Señor, es para salvación. Es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado o se ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos en constante se tuercen, como también los otros, las otras escrituras para su propia perdición. La Biblia enseña. Muchas personas dicen, pero Tony, ¿por qué yo he hecho tantas cosas malas y no me he muerto? ¿Por qué a mí no me ha pasado nada? Pues mire, porque la paciencia de Dios es para salvación. Dios quiere que el hombre sea salvo. Dios quiere que el hombre se arrepienta de sus pecados. Dios quiere que el hombre se convierta a él. Dios quiere que el hombre viva para él. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y esa es mi meditación en esta mañana, comenzando el día. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. El Señor Jesucristo Jesucristo quiere que tú te salves. Muchas personas dicen, Tony, yo he robado, porque yo robo mucho. Yo miento mucho. Mi amigo allá en los Estados Unidos decía, Tony, el que miente también roba. Y decía, ¿cómo es eso? Explícame eso. Tony, el que miente, la persona que miente también roba. Analíces de lo que le estoy diciendo. La paciencia de Dios es para salvación. Entonces, muchas personas dicen, yo miento, yo robo, yo hago esto, yo hago lo otro y todavía estoy vivo. Todavía Dios no me ha matado. Todavía Dios no me ha mandado a buscar. Yo he hecho tantas cosas malas en la vida y estoy todavía vivo. No me ha pasado nada. Entonces, Dios está esperando que tú te arrepientas de tus pecados. Tan sencillo como eso. Dios, estoy aquí en un pequeño lugar que es un poquito riscoso. Dios está esperando que tú te arrepientas de tus pecados. Eso es lo que Dios quiere del hombre. Que el hombre entienda que sin él no podemos vivir sin Dios. No podemos vivir. Yo sé, porque yo viví ese estilo de vida. Muchos años yo traté de vivir sin Dios en estas calles de Puerto Rico, ebrio, borracho y tantos estilos de vida que yo viví. Y Dios tuvo misericordia de mí hasta que un día entró a mi corazón. Y cuando entró a mi corazón, Jesús me cambió de adentro hacia afuera. Porque la religión cambia al hombre de afuera hacia adentro. Cambia tu vestir, quizás cambia tu peinado y otras cositas más. Pero el verdadero evangelio, el Espíritu Santo de Dios, Jesucristo mismo, se te mete por dentro al corazón y te transforma, te cambia, te hace una nueva persona, te da nuevos deseos, nuevas maneras de vivir, diferentes formas de ser. Y de eso es que yo quiero hablar en esta ocasión, porque estamos tempranito en la mañana, apenas todavía está saliendo el sol, como ustedes pueden ver al fondo. Está un poquito oscuro donde estoy, pero nada. Yo lo que quiero es decirles a ustedes que el Señor Jesucristo, Dios y la paciencia. Dios ha tenido mucha paciencia con muchos de ustedes. Y ustedes lo saben mejor que nadie. Dios te ha dado oportunidades que tú dices, yo no puedo creer que yo sobreviví esto. Yo no puedo creer que a mí me pasó esto y yo todavía estoy vivo. Es porque el Señor quiere que tú le entregues tu vida a Él. Es porque el Señor quiere que tú tengas un cambio en tu vida. Es porque el Señor quiere que tú seas transformado. Para serles sinceros, es porque el Señor quiere que tú vayas al cielo y no al infierno. Entonces, Dios, que es bueno, Dios, que es maravilloso, te está dando paciencia. O sea, Dios tiene la paciencia contigo para tolerarte todas las cosas malas que tú haces. Tan sencillo como eso. Todas las cosas malas que yo hago, el Señor las tolera. Por aquí viene un carro, así es que voy a tomar una pausa. Y como Dios es un Dios bueno, como Dios es un Dios misericordioso, como Dios es un Dios compasivo, y Dios no vino a matar, ¿sabes? Porque si Él fuera a matar, Él no vino a esta tierra a matar a la gente. Jesucristo vino a salvar. Jesucristo vino a dar vida. Oiganme bien lo que le estoy diciendo. El Señor Jesucristo no mata. Como muchas personas creen, Él vino a salvar. Él vino a redimir. Pero cuando tú practicas el pecado, cuando las personas, quien quiera que sea, yo o cualquier otra persona, practicamos lo malo, abrimos la puerta para que el enemigo entre, y es así que la Biblia dice que Él vino a matar, robar y destruir. Satanás vino a matar. Vino a estar el gozo, la paz, la tranquilidad, a matarte tus sueños. Vino a robar, robarte la paz, robarte la tranquilidad, robarte tu familia. Vino a destruir, destruir tu hogar, tus hijos, tu familia. Entonces, pero Cristo vino para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, esa es la importancia de tener a Cristo en el corazón. Fíjense ustedes que yo no hablo de religión, yo hablo de un encuentro con Cristo. Y la Biblia dice, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Él quiere que tú seas salvo, que tú seas salva. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir de espaldas a Dios? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir huyendo de Dios? Tú, que quizás en otros tiempos vivías caminando en estos caminos, que conoces de la Biblia, que te has descarriado, que te has ido atrás, que te has tornado de la verdad, hay esperanzas para ti. Si te entregas al Señor, la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú confiesas tus pecados, si tú te arrepientes de tus pecados, cualquier pecado que sea, el Señor te perdona. El Señor te da otra oportunidad. Y yo quiero orar por ti en estos momentos para que tú le entregues tu vida a Cristo porque la paciencia de Dios es para salvación. Se lo he leído tres veces. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Yo quiero orar por ti para que tú seas salvo, para que tú seas salva. Entrégale tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Conviértete al Señor. Y serás el hombre y la mujer más feliz del mundo. Te lo garantizo. Millones, millones, pero millones en todo el mundo han hecho esta decisión y no se lamentan. Y yo soy uno de ellos. Quiero orar por ti. Ora conmigo. Amado Dios que estás en los cielos, te doy gracias por Jesucristo. Y en estos momentos me arrepiento de mis pecados. y te pido perdón. Te pido que entres a mi vida, entra a mi corazón. Te necesito, Señor. Quiero ser tuyo y de nadie más. Señor, en estos momentos te acepto como mi único salvador. Acepto a Cristo en mi vida, en mi corazón. Invito a Cristo que venga a morar dentro de mí. Señor, gracias por Jesucristo. Dios, gracias por Jesucristo. Repítelo una vez más. Dios, gracias por Jesucristo, mi salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, eres salvo, eres salva, vas para el cielo. Así es que sigue adelante, visita una iglesia evangélica que te enseñe, que el pastor te diga las cosas que debes de hacer. ¿Verdad? Que estás comenzando de nuevo. Sigue adelante, confía en Dios porque Dios quería eso. Eso era lo que Dios quería. Y la paciencia de Dios es para salvación. La paciencia de Dios es para que el hombre y la mujer sean salvos. Si tú has hecho esa decisión, ahora Dios va a tener paciencia con otros por allá. Pero sigue adelante. Será hasta la otra ocasión en que tengamos otro video diferente directamente aquí, desde la hermosa isla de Puerto Rico. Yo soy su hermano y amigo Tony Santiago. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!